El tema de los indicadores es un tema fundamental para todas las organizaciones y todos tienen siempre la duda de cuáles deberían de ser los mejores indicadores y nosotros hemos preparado una serie de webinars en donde estamos más preocupados por ver las diferentes formas en las que puedes organizar los indicadores y esto te lleva también al origen de los mismos. Hemos hablado, esta es la tercera parte, pero hemos hablado en dos partes anteriores, en dos webinars anteriores, sobre qué son los indicadores, cuáles son sus características, dónde se cometen errores en los indicadores, pero hemos hablado de tipos de agrupar o de categorizar los indicadores, en particular hemos hablado sobre indicadores de resultados de gestión, indicadores que suelen ser importantes empezar a medir que nacen en un ejercicio de planeación, planeación de objetivos, planeación de fines, planeación de medios, planeación de entregables, así como también aquellos indicadores que se agrupan más bien porque requieren de un esfuerzo grande de causa-efecto, es decir, de poder entender la lógica que hay en tus indicadores. El día de hoy, en la parte 3, o webinar número 3, queremos hablar sobre cómo categorizar o los tipos de indicadores más bien basados en un enfoque financiero, dos, en un enfoque lógico de un proyecto, y tres, los indicadores que son de la rutina o de los procesos diarios. Esto es lo que vamos a hablar en el webinar del día de hoy sobre básicos de indicadores de desempeño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata. Y bueno, pues estamos aquí en estos webinars de Case and Knowledge. Y el día de hoy, pues queremos platicar sobre los básicos de indicadores de desempeño. Esta es la parte número 3. Yo te invito a que veas nuestras partes 1 y 2, donde hablamos sobre las características de los indicadores, la diferencia entre un indicador y un métrico. También estamos hablando sobre algunos errores que se cometen en el uso de los métricos, que no tiene que ver nada más en la manera en que los categorizas o tipificas, sino más bien en la calidad de los datos que tú estás utilizando para estos indicadores. En la parte número 2 hemos hablado sobre lo que es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4, de cómo nosotros, si quieres, hemos agrupado estos indicadores, que tiene que ver con indicadores, la definición tradicional de separar los indicadores entre indicadores de resultados, indicadores de proceso, pero también estamos hablando en la parte número 3 de los indicadores que se vuelven necesarios para una organización cuando hablamos de la planeación, en particular la planeación de fines, planeación de objetivos y planeación de metas, que no tiene que ver nada más con los indicadores del sistema, sino los indicadores del entorno, por eso son indicadores en la planeación. También hablamos en la parte número 2 sobre la planeación de medios y entregables, cómo planeas las acciones, programas, proyectos, iniciativas y algunos de los indicadores que nacen a partir de estar viendo los indicadores en el enfoque de planeación. Y el tipo número 4, en donde hablamos de la importancia de la causalidad en el despliegue o en el cascadeo de indicadores, en donde puede haber una relación de productor-producto, de generador-producto o de causa-efecto, en cómo vas desplegando los indicadores desde la dirección a la gerencia, de la gerencia a los mandos intermedios, o simplemente en un determinado nivel, pero que tú pudieras estar relacionando los indicadores de una iniciativa que impactan en los objetivos que tú tienes como gerente, como director, como mando intermedio en un proceso. El día de hoy, en la parte número 3, queremos complementar con otros tres tipos, que sería el tipo 5, 6 y 7, que para nosotros son otras formas en las que puedes acomodar o definir indicadores para que puedas tener éxito en tu organización. Uno es los indicadores que se agrupan, o los podemos poner en un tipo, en una tipificación, que tienen que ver con la relación lógica de cómo impactar en el estado de resultados en las finanzas de tu organización. No importa si la empresa es una empresa privada o es una empresa de la sociedad civil, donde no necesariamente lo importante es vender, pero finalmente tiene un enfoque financiero porque quieres recaudar fondos. El tipo número 6, que tiene que ver con lo que hoy se conoce como un proyecto lógico. Hay metodologías que se utilizan para proyectos en particular, es decir, cuando haces tu planeación, para que la planeación se pueda ejecutar, normalmente tú lo traduces en diferentes proyectos o programas o iniciativas. Y en este sentido, cada uno de estos proyectos o programas que tú vas a ejecutar, pues tienen que armarse de una manera lógica. Y estos son un modelo que nos permite ver que hay indicadores para el propósito, para el objetivo, para los entregables e indicadores para las acciones que tú normalmente pones en un cronograma. Y en el número séptimo, en el tipo número 7, vamos a hablar hoy sobre los que son indicadores que deberían de estarse cuestionando y mejorando en los procesos rutinarios, es decir, en el día a día. Los indicadores que son importantes en lo que todos hacemos 8, 10, 12 horas en una jornada laboral y que podrías tener indicadores que te lleven a toma de decisiones sumamente valiosas, pero no cada semana o cada mes, sino a lo largo de la medición que tú haces de tus procesos diariamente. Entonces, nada más como ir dando un poquito de contexto, aunque esto ya lo platicamos en el webinar número 1, ¿qué es un indicador o es un métrico? Bueno, pues un métrico es una variable, es un factor que se puede gestionar, obviamente se puede medir o se puede observar y te va a ayudar a tomar una determinada decisión. ¿Por qué digo medir y se puede observar? Porque no todos los métricos necesariamente son variables que tú puedas traducir a número, es decir, puede haber variables que tú las o factores o determinantes que tú sabes que existen porque tomas fotos a lo largo del tiempo y vas viendo el cambio a través de estas fotos o sonidos, vibraciones, cuestiones sensoriales que no necesariamente están atadas a un mecanismo de medición todavía en todas las organizaciones. Ahora, la diferencia entre un métrico y un indicador, para decirlo de manera más completa, es que el métrico es la variable, el factor, sea X o sea Y o Z o la letra que tú le quieras dar, pero un indicador es cuando ya tiene asociado, el métrico tiene asociado una representación gráfica, un método de control, tiene muy claro las unidades, el periodo de medición, cada cuando se mide, dónde se mide, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula de este métrico? Y puedes tú estar comparando el desempeño del métrico con respecto a un objetivo, a una meta, ¿verdad? A un requerimiento, a una norma. Dicho de otra manera, el métrico es la variable y el indicador es cuando ya es un método de control dentro de tu organización. Yo así trataría de dejarlo explicado. Y ya lo que se llama un indicador de desempeño o un performance indicator, pues son indicadores, pueden ser métricos únicamente, que indican el resultado de algo, o sea, indican el resultado del desempeño de un determinado proceso o un determinado proyecto o programa. Y estas, pues los indicadores de desempeño deben de indicar el resultado de un conjunto de acciones. Se puede estar evaluando el entregable que se generó a través de estas acciones, o también se puede estar evaluando el impacto de estos entregables y de estas acciones en términos del cumplimiento de un objetivo o de contribución a un propósito mayor. Esto, digamos, sería una definición así muy, muy de contexto para este tema de hoy. Hablado de los métricos, que normalmente sí puedan ser, digamos, verificables, numéricos, pues es importante que puedan ser medidos, Es decir, que exista una escala de medición, no exista algún instrumento de medición que te permita decir, pues esta es la velocidad, esta es la distancia, o este es el número de defectos o el número de producto no conforme, este es el número de accidentes, el número de enfermos. Hay muchos, muchos, muchas variables, pero de preferencia que se puedan medir, que sean fáciles de entender, que sean sencillos. Esto sobre todo porque va a ser importante en términos del costo, que sea pertinente, que sea relevante, es decir, que sea importante el estar monitoreando ese indicador para una determinada toma de decisión, ya sea para alinearse a objetivos mayores o para garantizar la satisfacción del cliente o garantizar la estabilidad de un proceso. Y pues hemos dicho siempre que debe de ser oportuno, creíble, aceptado, en términos generales, pues porque debe de coincidir la frecuencia con la que se mide con el objetivo mismo de un proceso o de un proyecto en cuestión. Si estás monitoreando, por ejemplo, el crecimiento de las bacterias que pueden crecer exponencialmente en las primeras tres horas, pero tú solo tomas el dato de muestra una vez cada semana, pues difícilmente vas a poder encontrar un dato creíble, oportuno y útil para tomar una decisión. Tendrías que estar tomando datos cada dos horas o cada hora para poder detectar que hay una contaminación de tipo microbiológica. Los indicadores tienen que poder ser observables, auditables, es decir, ya sea que lo midas tú o lo mida otra persona o lo mida otro proceso, lo mida un inspector, un certificador, pues debe de poderse repetir esa manera de medir. Se puede comparar y pues nuevamente tomar decisiones y la manera de este métrico lo puedes graficar de manera estática, como es una gráfica de pastel o de manera dinámica, que sería una gráfica de tiempo, una gráfica de líneas con respecto al tiempo. Finalmente, podemos decir que los indicadores tienen que ser costo efectivos, es decir, que valga la pena el gasto o el costo que implica hacer esa medición con respecto al impacto que estás generando. Y no olvidar que lo que se mide debe estar orientado a un propósito. Entonces, ¿por qué estás midiendo esto? ¿Cuál es el problema o que estás mejorando o el problema que estás evitando? Y en base a esto, pues tomar decisiones. Entonces, un indicador en general debe de decirnos qué quiero saber, cuál es el objetivo, cuál es el métrico, la variable o también se les llama punto de control de dónde se mide, quién lo debe de medir, cuál es el protocolo para hacerlo y en caso de que pase algo, qué tienes que hacer, cómo se va a hacer la medición, cómo se va a analizar, con qué gráfica se va a hacer, cómo se va a registrar, qué tipo de interpretaciones estamos esperando y cuánto. Pues es cuando puedes también hacer una comparación entre lo que estás midiendo y lo que debería de ser. Puede ser una meta, puede ser una norma, puede ser un requerimiento, puede ser un valor esperado o simplemente te estás comparando contra los límites de control estadístico de tu proceso, o sea, la variación natural de tu proceso, pero al final tiene que haber una referencia en términos de dónde estoy y dónde debería de estar. Vamos entonces al tipo número 5 de cómo nosotros podemos estar agrupando o tipificando los indicadores y en ese sentido podemos mencionar brevemente la importancia que tiene el tipo 5, que es la alineación hacia el estado de resultados, es decir, cómo yo voy a tener alineada mi organización y los diferentes proyectos y los diferentes procesos de mi organización o institución alineados a los que podemos llamar los indicadores del negocio, los que definen la vida o muerte o continuidad, la sostenibilidad de una empresa, repito, puede ser privada, pública o social. Y aquí, bueno, pues hay enfoques muy, muy utilizados hoy. Uno de ellos es el, 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 el balance scorecard en inglés, verdad? En español, bueno, el balance scorecard es la manera más, más conocida, no? Y otro modelo que es más japonés de despliegue es que se llama Hoshin Candy, es decir, el cómo podemos administrar muy alineados a las directrices, no? Muchos de ustedes conocen balance scorecard, es decir, no es hoy el webinar para explicar qué es toda esta metodología, pero uno de los, de los, de los, de los beneficios que nos muestra esta metodología de balance scorecard de, de Kaplan y Norton, básicamente es que detectan que es, hay una relación, no? Que se debe de cumplir en términos de, primero hay que definir muy bien los objetivos financieros, o sea, los indicadores que son financieros. Pueden ser ventas, pueden ser costos, pueden ser no, si no son ventas, es los fondos que tú eres capaz de recaudar fondos o recursos que puedan ser en especie, o recursos que sean monetarios, pero finalmente hay un objetivo que le da sostenibilidad a tu empresa, a tu institución, a tu organización, a tu institución. Y pues vamos hablando en términos de una empresa, de un modelo de negocio, pues está donde están las entradas, donde están las salidas y qué es lo que te sobra, no? Eso sería la perspectiva financiera. Para que se cumplan esos objetivos financieros normalmente en la lógica de calidad y en la lógica del modelo de negocio, tiene que haber usuarios, tiene que haber clientes, tiene que haber consumidores que están dispuestos a pagar por el servicio que tú ofreces o el producto que tú generas. Entonces la segunda perspectiva es la de mercado. Entonces si yo logro cumplir con los indicadores del mercado, quiere decir que tengo un mercado que está contento, es un mercado que puedo retener, es un mercado que está, tengo muy bien trazado lo que está comprando, lo que está consumiendo, pues en consecuencia de tener el mercado con los indicadores correctos, va a tener un impacto en los indicadores financieros. Esa es la lógica. Entonces buenos indicadores de mercado implican buenos indicadores de sostenibilidad, financiera y aquí pues hay toda una gama de indicadores de mercado. Eso va a depender mucho de qué sector estás, qué industria estás, qué tipo de productos y servicios ofreces, entre otros, si es con crédito, sin crédito. Bueno, son todos estos indicadores de mercado. Para poder satisfacer que tu producto cumpla con las necesidades del mercado y puedas ir creciendo en el mercado o puedas generar nuevos productos, nuevos servicios, pues la siguiente perspectiva es la de procesos. Entonces procesos que son eficientes, procesos que son efectivos, procesos que son saludables, no? Pues van a tener un impacto directo en el cumplimiento de los indicadores de mercado. Es decir, procesos que cumplen con sus métricos van a contribuir a los indicadores de mercado y en consecuencia, si se cumplen los indicadores de mercado, vas a cumplir los indicadores financieros. Es decir, hay una lógica ahí muy interesante. Si tus procesos pueden entregar a tiempo y completo el producto que tienes al siguiente cliente, pues el cliente va a estar contento y te va a seguir comprando. Y si el cliente te sigue comprando, pues tú vas a tener buenas ventas. Es decir, hay una lógica, procesos, mercado y financiero. Y la cuarta perspectiva que pues pareciera que no es importante es quizá la más importante de todas, porque para que los procesos estén funcionando de manera correcta, yo les pregunto a ustedes, es importante el mantenimiento? Es importante el desarrollo de las personas? Las competencias laborales? La capacidad de todo el personal para tomar decisiones en el punto donde se está generando el producto o servicio? Es importante la tecnología hoy en la manera en la manera en que nosotros estamos interactuando con nuestros colaboradores, con nuestros jefes o con nuestros clientes. Entonces, la cuarta perspectiva es la del desarrollo desde diferentes sub perspectivas que pueda tener la empresa. Desarrollo humano, desarrollo tecnológico, verdad? Desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevas materias. Todo esto implica la cuarta perspectiva. Y si ustedes lo analizan, pues hay una lógica de abajo hacia arriba en donde si cumplo con los indicadores de desarrollo, los procesos van a estar muy bien. Y si los procesos están bien, el mercado y la situación financiera también. Este es lo que llamaríamos nosotros un enfoque, si quieren llamarlo de causalidad o un enfoque sistémico de generación hacia producto. Esto es lo que son las cuatro perspectivas del balance scorecard. Pero están, esta es una muy diferente a solo decir es que hay indicadores de resultado y hay indicadores de proceso o hay indicadores de resultado y hay indicadores accionables. Aquí estamos hablando de que dependiendo del nivel de mando, en este caso, si eres director, si eres gerente, si eres jefatura, si eres supervisor y dependiendo de qué procesos manejas, pues vas a necesitar tener una alineación correcta en base a estas cuatro perspectivas, que parece, es bastante interesante. Ahora, si estamos hablando del enfoque de Hushing, por ejemplo, de lo que sería administración por directo, es que es un modelo un poquito más complejo, pero se recomienda mucho que se utilice para ver que hay una relación interesante entre lo que quiere un director, por ejemplo, que estamos hablando de los métricos, pues el director podría decir, bueno, cómo voy a traducir esto a través de los gerentes, es decir, qué es lo que yo esperaría con mis gerentes o en mis gerencias para que se cumplan los indicadores del nivel superior, que son de un director. Este es nada más un ejemplo matricial y nos vamos a poder dar cuenta de que podemos ver que hay una relación entre lo que hace el nivel de gerencia contra las expectativas de indicadores de los niveles de dirección. Esto, aunque pareciera muy simple, es uno de los modelos, es uno, porque la Hushing Candy, que tenemos webinars donde hablamos de Hushing, tiene una lógica de despliegues en donde los gerentes se juntan con los directores para definir las acciones, pero también para definir los métricos que van a ayudar a contribuir a que el director pueda cumplir con sus métricos. Entonces hay una relación de qué y cómo en términos de los indicadores que también en otro tipo de matrices se pueden poner los ques de proyectos y los comos de iniciativas en el mismo conjunto de despliegue de Hushing. Yo sé que suena muy corto, pero esta es una manera muy inteligente de ir generando un cascadeo de qué y de cómos, tanto de iniciativas y proyectos y acciones como de indicadores a los diferentes niveles de la organización. Esto es una mancuerna perfecta, la mancuerna de Hushing con la mancuerna de Balance Scorecard. Si es que ustedes lo utilizan, lo saben, pero es una tipología en particular de generar indicadores y de administrarlos en una relación de pegarle o alinearse al estado financiero de la organización. Este sería el tipo número 5. El tipo número 6, que corresponde también a una metodología, pero tiene una razón teórica por detrás, es cómo voy generando indicadores en términos ya de un proyecto. Aquí ya no es de todo el plan y de muchos proyectos, solamente de un proyecto en particular o de un programa, porque un programa también está compuesta de varios proyectos, pero se le llama programa de salud, programa de vacunación o se llama programa de mantenimiento preventivo, correctivo, etcétera. O sea, hay programas. Programa es un conjunto de proyectos, digámoslo así, que tienen el mismo objetivo común. ¿A qué le llamamos un proyecto lógico? Y aprovecho para decir que también tenemos webinars donde hablamos de proyectos lógicos, y de lo que es el marco lógico en particular, que es donde se sustenta esto que vamos a presentar como el tipo 6. Los elementos clave para tener un proyecto lógicamente construido, lo que nos dicen es voy a ir de derecha a izquierda. Lo que nos dice es que tengo que tener muy claro cuál es el desempeño final. Si fuera un proyecto muy grande, verdad de un gobierno o de un corporativo muy grande, dirías bueno, yo lo que quiero es tener un desempeño positivo en el sector completo. Para que tú puedas lograr tener este desempeño positivo del sector, que puede ser un objetivo estratégico, vas a tener que generar una serie de programas o proyectos. Y estos programas y proyectos van a tener fines o beneficios. Es decir, es decir, un proyecto lo que va a hacer es contribuir con muchos otros proyectos al desempeño del sector del de color amarillo. Ya cuando vamos hacia los proyectos en particular, dirías este proyecto tiene este objetivo, tiene estos entregables y se va a llevar a cabo a través de este cronograma de actividades, es decir, la planeación de actividades. Pero de izquierda a derecha, dónde está la lógica? Si yo invierto recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, no voy a generar una serie de entregables. Entregables son cosas y pueden ser servicios, cosas, reportes, estudios, entregables en casas, número de personas vacunadas. Estos entregables me ayudan a mí a demostrar que puedo cumplir el objetivo del proyecto o programa. Y este proyecto o programa a su vez contribuye a un fin mayor, que serían los beneficios macro. Y estos fines o beneficios a su vez van a apoyar al desempeño ya mucho más grande de un sector completo. Este sería de orden mucho más, más arriba. Entonces, en esta dinámica, no cuáles son los elementos clave de un proyecto lógico? Como ustedes pueden ver ahí, pues estamos diciendo que debe haber recursos, que son los que se invierten en actividades, actividades que generan entregables o outcomes o pueden llamarse también este productos o servicios que si los logro construir a través de los recursos, voy a ayudar a cumplir una serie de objetivos. Y estos objetivos me ayudan a mí a contribuir a un a una visión de orden superior, es decir, a los objetivos del supra sistema, del sistema más grandote que el mío. Si yo estoy contribuyendo a objetivos de orden superior, entonces estoy hablando más de los beneficios. Los objetivos del proyecto están hablando de los objetivos mismos de ese conjunto de actividades que se llama proyecto o programa. Los entregables son los productos, las salidas, los outcomes de haber yo invertido en una serie de acciones a través de recursos. Es decir, el cronograma normalmente tiene fecha de inicio, fecha de terminación, tiene también cuántos recursos le van a estar. Vas a estar invirtiendo a lo largo de este cronograma. Cuánto es la materia prima, información, entre otros recursos. Esta sería la manera lógica. Ahora, cuando uno hace planeación, que lo tratamos con mayor detalle en la parte número dos, donde hablamos de planeación de fines y planeación de medios, pues va a ser muy importante ver que la relación de la planeación, que es diagnóstico, planeación de fin, planeación de medio, evaluación de resultados y lo que es el análisis de los supuestos, que no tocamos en este webinar en particular, pero son todos esos posibles eventos que tú no deseas, pero que sí existe la probabilidad de que ocurran y que, bueno, no van a ayudarte a cumplir con tu cronograma de manera correcta. Pues los indicadores sirven para poder hacer evaluaciones, auditorías, verdad, que te van a ayudar a monitorear si estás o no estás dentro de control o si es necesario tomar mejoras a lo largo ya de proyectos rutinarios, rutinarios, no de mejora de procesos de estos que puedes hacer tres o cuatro al año. Pero bueno, esta sería una de las maneras en las que podemos ver que el proyecto lógico es parte del pensamiento de planeación que está del lado de donde dice componentes y es una de las maneras hoy en las que se solicitan fondos o grants en inglés de investigación o proyectos que tú le solicitas a una fundación para que apoye tu idea o tu proyecto. Normalmente hoy tienen el marco de trabajo de lo que se llama un proyecto lógico. Entonces, pues vamos, cuando uno dice cómo va tu proyecto y uno dice, bueno, va bien. Esta es una manera de decirlo. Otros dirían va a tiempo, va sin desviaciones de presupuesto, va conforme al programa. Entonces estos empiezan a ser indicadores del cumplimiento del plan de acción. Si tú, yo pregunto cómo va tu proyecto y me contestas ya se realizó el diagnóstico, ya se dieron cinco cursos, se tienen certificadas a 50 personas, se han construido 100 aulas. Bueno, ahí estás hablando de los indicadores de los entregables. Mismo proyecto, mismo proyecto, pero si se fijan los indicadores, hay indicadores de acciones y hay indicadores de entregables. ¿Cómo va tu proyecto? Y me contestas, se incrementó la cobertura educativa para un número de niños y jóvenes y se subió nuestro municipio a los primeros 10 lugares del Estado. Ahí estás hablando de otro tipo de indicadores que se conocen como el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Pero como ustedes pueden ver, no es tan simple hablar de indicadores como en el tipo 1, donde decías indicadores de resultado e indicadores de proceso. No, aquí estamos hablando desde el punto de vista lógico, indicadores de las acciones, de los entregables y de los objetivos. Y si cumplo con este proyecto, ¿cómo vas con tu contribución hacia el sistema mayor, hacia el sector completo o hacia una región? Y dirías bien, estamos contribuyendo al desarrollo social de las comunidades y poblaciones vulnerables. También se ha incrementado la escolaridad en esta región. Y ahí estarías hablando del no del cumplimiento absoluto, pero sí de tu contribución al gran beneficio. Espero que esto les dé un poco de luz, de que cuando uno habla de indicadores, hay diferentes maneras de ver los indicadores. Y esto que estamos platicando hoy es una manera de verlos desde la, desde lo que sería un proyecto lógico. Y créanme que pues en nuestras organizaciones, mucho de lo que nos falla es cómo ir traduciendo los que es en comos, estrategia hacia un programa de trabajo y luego un programa de trabajo hacia diferentes iniciativas de una manera lógica. Entonces podemos ver que esto que platicamos, los elementos clave para un proyecto lógico tienen que estar alineados. Eso lo dice todo el mundo. Hay que alinearse a los objetivos. Pues sí, pero como nosotros podemos definir los indicadores, no solamente los del sector, porque esos ya lo sabemos, son los indicadores de rentabilidad, son los indicadores de costo, son los indicadores de eficiencia. Pero en cada una de las partes de un proyecto, actividades entregables, objetivos, contribuciones, cómo están tus diferentes tipos de indicadores por cada uno de esos bloquecitos que estás viendo al frente. Obviamente una parte importante ya en el modelo lógico completo es que la fuente de información y la manera que tú tienes de manejar los datos, es decir, la calidad de tus datos, pues sea impecable, no es decir que no estemos teniendo vicios en términos de los datos que estamos utilizando. Y luego está una cosa que se llama la planeación de los supuestos. Lo que pasa es que cuando uno se compromete a una fecha de entrega, está suponiendo que no va a haber una serie de eventos adversos. Si tú vas a decir voy a cumplir con la entrega de los productos y además voy a cumplir con una determinada cobertura, pues todo eso tiene supuestos. Es cuando uno dice si voy a cumplir, si y solo si no se dan este tipo de eventos adversos, que sería análisis de riesgo. Eso se llama el análisis de los supuestos. Todo esto se puede ordenar a través de lo que se llama una matriz de marco lógico, una matriz lógica. Es lo mismo que hemos platicado ahora, pero si ustedes se fijan partiendo desde abajo, uno diría mi cronograma y todo mi plan de trabajo, mi programa de trabajo. Si yo lo cumplo porque hay que escribirlo, hay que redactarlo, ahí va un cronograma. Yo voy a poder entregar una serie de salidas, productos, servicios. Si yo cumplo con estos entregables, entonces y no hay, no hay, no hay mayores riesgos. Entonces voy a poder cumplir con los objetivos del proyecto o del programa. Y si cumplo con estos objetivos del proyecto o programa, que además tiene sus indicadores y no hay mayores riesgos o eventos no esperados, entonces voy a poder contribuir con el fin superior o con los objetivos del sistema mayor. Esta manera para mí es sumamente importante que ustedes la puedan difundir en sus organizaciones, porque es precisamente donde no se hablan los indicadores cuando se traducen de nivel directivo a nivel gerencial y de nivel gerencial a nivel jefatura y de jefatura hacia los procesos rutinarios. Simple y sencillamente porque los proyectos solamente tienen los indicadores del objetivo final, pero no están claros los indicadores de los entregables y los indicadores de las actividades. Entonces, claro, si tú eres un experto en gestión de proyectos o en project management, pues bueno, es una manera nada más de alimentar que existen estos modelos y teorías también prácticas que van de la mano con la teoría de proyectos y que a veces no necesariamente las utilizas en tu diario que hacer como experto en manejo de proyectos. Y finalmente un tipo 7, es decir, lo que serían, bueno, y cómo debemos ver los indicadores, pero cuando estamos en los procesos del día a día, de la rutina diaria, no? Y bueno, desde el pensamiento de calidad, pues uno siempre dice que lo importante es que hay que satisfacer al siguiente proceso y el siguiente proceso es mi cliente o al menos hay que tratarlo como tu cliente. A lo mejor no es realmente el que paga, pero es el proceso que depende de lo que tú haces. Decimos también que el cliente no debe sufrir con lo que yo le estoy entregando. Si yo tengo que entregar facturas, tengo que entregar datos, tengo que entregar una serie de reportes en el caso administrativo, o yo tengo que ir armando un mecanismo a través de diferentes partes, pues el siguiente proceso yo le tengo que entregar todo completo. Pero la pregunta es cómo se mide la calidad de mi trabajo por el cliente. Es decir, yo estoy cumpliendo con lo que me toca, pero como yo sé que el cliente no está sufriendo con lo que yo le estoy entregando. Ese es el pensamiento de calidad. Yo no estoy inventando nada. Esto es lo que se llama satisfacción al siguiente proceso. ¿Cómo debo medir para poder asegurar esta calidad? ¿Qué tipo de mediciones debo yo de hacer en mi proceso para asegurar que la calidad de mis entregables satisfacen las necesidades del siguiente proceso? Esa es la manera en la que se generan los puntos de control. Entonces, ¿dónde debo de medir este indicador y cómo y cuándo lo debo de medir para asegurar que mi cliente está satisfecho y no sufre con lo que yo le estoy enviando? Ya otras preguntas que van alineadas al pensamiento de calidades y cómo analizo esos datos, esa data, cómo lo administro, cómo lo controlo, cómo lo, cómo con esta data yo me, yo me motivo a hacer mejoras todos los días en mi organización. Tiene un enfoque directo a lo que todos llamamos la cadena básica o en la cadena proveedor cliente. En inglés sería CIPOC. Muy, muy utilizada pues desde siempre, no en los modelos de mejora. Entonces está el proceso, está el insumo, está el proceso, está la salida, sería el entregable y está el quien lo recibe. Entonces, ¿qué cosas está evaluando mi cliente de lo que yo le estoy entregando? No es entregarle lo que le prometí, sino también escucharlo a ver si lo que le prometí va de la mano con lo que espera. Y luego entonces yo en el proceso, ¿qué debo de medir y controlar en mi proceso para asegurar mi calidad? Se parece mucho al enfoque tipo uno de nuestro webinar número dos de indicadores, en donde hablamos de que hay indicadores de resultado e indicadores de proceso, pero esto no es suficiente porque esa cajita que ustedes ven como proceso en la realidad es una cajota que tiene diferentes subprocesos. Entonces el entender que mi siguiente procesito es mi cliente y que yo debo estar midiendo cosas para asegurar la calidad de lo que hago al siguiente proceso, pues tiene implicaciones sumamente interesantes desde el punto de vista de indicadores. Y entonces nace de lo que me va a evaluar mi cliente, llamémosle indicadores de resultado, pero los indicadores que controlan cada uno de los subprocesos que están dentro de mi operación, ya sea de administración o de manufactura o de organización social, debo de tener estos llamados puntos de control. Y también vas a estar obligado a entender que hay indicadores que dependen de lo que yo recibo, porque si lo que entra a mi proceso no viene bien, quiere decir que pues yo por más que quiera sacar un producto de calidad o un servicio de calidad, no lo voy a lograr. Y esto implica entonces que ya tienes que interactuar con tus proveedores, verdad? Entonces esta manera de ver los indicadores en términos de la rutina diaria, pues te lleva a cosas muy, 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 muy básicas de lo que se hablaba desde los años noventas en el caso de México. Pero se hablaba mucho antes de esto en el caso de los países asiáticos, en particular Capón. Cómo puedo yo agrupar los indicadores y los indicadores que yo tengo tanto de mi salida como de mi proceso, pues pueden ser indicadores de calidad, que son las características físicas de mi producto, de mi servicio, características de costo, verdad? no solamente la pérdida que tengo en mi proceso, que eso lo estamos haciendo hoy con los enfoques de Lean o de manufactura esbelta y de eficiencia, sino el costo que implica un retrabajo, el costo que implica que mi cliente sufra multas, demandas, entre otros. Tiempos, todo lo que tenga que ver con manejo de tiempos entra dentro de un una categoría o grupo diferente dentro de esta tipología de procesos. Están los indicadores de seguridad, no condición insegura, acto inseguro, índices de accidentabilidad o de incidencia. Todos entran aquí. Indicadores que tengan que ver con el ambiente laboral también son importantes. Hay factores higiénicos, pero también hay factores que determinan si las personas están atentas, están alertas y permiten tener un buen desempeño. Así como los indicadores que son del servicio, de servicio asociado al producto o servicio asociado al servicio que tú estás haciendo, muy, muy de la mano con post venta o post entrega al siguiente proceso y todos los métricos que tengan que ver con mantenimiento, con garantizar que la operación puede funcionar muy bien en todos sus equipos. Todas estas características van a ir asociadas a una pregunta que se llama quejas. Entonces, la manera de estar monitoreando los procesos diarios, a mí me parece que no es suficiente con que estemos llevando tableros de fin de turno o tableros por semana. Peor aún, tableros por mes. Cuando las operaciones que se hacen todos los días, en todo momento, pues hoy alcanzan velocidades de muy rápido. muchísimas necesidades de medición en un solo turno. Entonces, esperarse ocho horas para generar un indicador, me parece que no va de la mano con lo que se llama capacidad de respuesta. Y uno de los ejemplos típicos, que de hecho lo platicábamos en el webinar 1, donde hablamos de qué son indicadores y dónde tenemos áreas de mejora, tiene que ver con qué pasa cuando alguien que no está en la operación diaria, es la que está viendo los reportes mensuales o los reportes semanales de todo lo que pasa en una organización. Y entonces seguramente ustedes tendrán indicadores de no conformidad, producto no conforme. Está bien de todo lo que se ha producido. ¿Cuánto no salió bien a la primera? Y por otro lado diría bueno, pero también tengo una estoy contando el número de defectos que existen. Entonces tengo otra gráfica en donde digo por tipo de defecto para saber cuál es el defecto más frecuente. O también digo bueno, pero ese mismo producto sea un líquido o sean una bolsa de papas o sean un producto como cemento. Yo podría decir bueno, pero este mi producto lo puedo yo tener en diferentes tipos de envases. Entonces te salen tres gráficas así en un reporte mensual o en un reporte semanal. Y lo más que puedes decir es cuál es el producto que más rechazo tiene, cuál es el defecto que más ocurre y cuál es el envase donde tienes más problemas. Pero cuando empiezas a platicar con las personas que están en los procesos diarios, te das cuenta que no todos los defectos aparecen en todos los productos. O que no todos los productos se fabrican en los mismos diferentes envases en volumen. Entonces a mí yo me pregunto entonces de qué me sirve tener estas gráficas así si no hay una relación directa entre el producto no conforme, el tipo de defecto y el envase en el que se está haciendo. Porque entonces empiezo a tomar decisiones que no son las correctas. Además de que son estos números ya serían datos del pasado, es decir, son como algunos dicen son a toro pasado en México decimos. O también se dice pues son actas de defunción, pues ya pasó. ¿Qué diferente sería que estuviéramos nosotros diciendo este es el indicador por producto del cual el producto uno es el que sale con mayores rechazos? Y este producto uno lo ahora lo voy a ver en qué envase lo estoy envasando y por tanto cuál es el envase que sale con mayores rechazos. De los 50 rechazos, 40 de los rechazos son de un solo tipo de bolsa o de un solo tipo de empaque. Pero además ya sé que lo ahora quiero saber por defectos cómo se ven estos rechazos y me salen 57 rechazos. Ojo, yo tenía 50 productos no conformes, pero tengo 57 defectos. Y esto es lógico porque un solo producto podría un solo rechazo podría tener más de un defecto. O sea, el número de defectos, claro que puede ser mucho mayor que el número de productos no conformes. Entonces aquí ya estamos viendo que la métrica que estábamos utilizando, que era por producto. Ahora tenemos que tener una métrica por defecto, por producto. Y esto que estoy mencionando que suena tan fácil, yo estoy casi seguro que en sus organizaciones no lo tienen separado. Entonces la persona que está tomando datos, pues está tomando datos nomás para hacer reportes de producto no conforme o saca el número total de defectos del turno. Pero eso no sirve, no sirve porque tienes que tenerlo asociado a una cadena que es una cadena lógica como la que estamos poniendo como ejemplo en donde dices. Sí, pero estos defectos solo aparecen en este envase y este envase es el donde se genera este número de rechazos de este producto. Y esto entonces nos lleva a detectar que no es suficiente conllevar porcentaje de defecto o PPMs, sino empezar a manejar otro tipo de indicadores que se utilizan para número de defectos por unidad de medición. ¿Está bien? Esto es una manera de verlos y diferentes tipos de indicadores. Estamos muy metidos en tratar de ver la frecuencia de los errores y si ya se metieron la alta gerencia, están muy preocupados del dinero. Entonces vamos a atacar el problema que es el que más nos cuesta. Pues sí, pero para el mercado el problema que más le pega es el producto no conforme. Es decir, son los errores también, son los defectos, los no conformes y los defectos. Si tú quieres seguir teniendo mercado, te tienes que preocupar de las raspaduras. El tema económico es un tema interno de la empresa, no es un tema de satisfacción al cliente. Y muchas organizaciones del mismo problema, cuando lo ves por frecuencia que cuando lo ves por pérdida económica, muchas empresas, porque los líderes de los equipos normalmente están en mandos intermedios o altos, se van a ir sobre el defecto que más dinero nos cuesta y se les olvida que al mercado lo que le importa es no tener defectos o productos no conformes. Y por lo tanto, el enfoque de calidad, los que predicamos calidad, para mí sería más importante raspadura. Obviamente para los accionistas, para los dueños, tú tendrías que irte sobre rotura que está del lado derecho. Entonces yo haría una sencilla pregunta, porque seguramente ustedes van a decir, ¿y cuál es el mejor? No, no hay mejor y peor. Si quieres mantener tu mercado y quieres hacer bien tu balance score, y quieres tener bien a tu perspectiva de cliente, bueno, pues entonces tienes que irte sobre lo que más le duele al mercado. Y arma otro equipo, haz otro equipo de trabajo, otro proyecto que se dedique a la parte de rotura. Aquí no es de uno u otro, aquí tienes que hacer los dos. Uno es por la salud financiera de tu empresa y el otro es por la salud de tu mercado. Pero mira, si no hubieras hecho estos dos paretos, jamás tendríamos esta discusión. Y estamos hablando de indicadores, estamos hablando de básicos indicadores para la toma de decisión. Muchos dashboards y muchos de estos pizarrones solamente manejan datos puntuales, ¿verdad? O gráficas, diría yo, gráficas de pastel o gráficas como el pareto, que se llaman gráficas estáticas. Pero no puedes darte cuenta de la dispersión. Aquí hay una diferencia entre el tirador 1, que más o menos podríamos decir que por ahí está tirando, y hay un disparo fuera de lugar, pero estamos hablando del tipo 2, en donde pues la dispersión es mayor, aunque también tiene un disparo que se parece mucho al tipo 1, que está fuera del blanco, fuera de la meta. Pero al menos puedo darme cuenta que la dispersión del tirador 2 es diferente que del tirador 1. Y hay algunos modelos donde tú estás viendo reproducibilidad y repetibilidad, y no se te vaya a olvidar estar entendiendo la dispersión, o sea, el rango pues entre el máximo y el mínimo de estas mediciones. Pero también puedes tener casos como el tercero, en donde también tenemos disparos fuera, pero el proceso está muy bien, el proceso está centrado, el proceso no tiene muy alta variación. Estos se llaman casos de anormalidad o casos atípicos, outliers en inglés. Yo sé que tú entiendes esto que estás viendo, pero tú lo podrías, podrías asegurar que en los procesos del día a día, el personal que está ahí 8 o 10 horas al día entiende esto y está tomando datos que necesita para tomar decisiones en ese momento que está trabajando 8 o 10 horas al día. Y normalmente la respuesta es no necesariamente. Entonces yo no me preocupo tanto de si son indicadores de resultado, de proceso, no. Estos son indicadores que tienen que ver con la rutina diaria y te van a ayudar a entender qué decisiones vas a tomar. Eso sería un poquito más para que vean que si hay herramientas que ya nos permiten ver la dispersión, como sería el histograma. Entonces puedes separar claramente si son problemas de descentrado, desviado, problemas de variación, dispersión o problemas de anormalidad o evento aislado. Ahora, por qué digo yo que es importante estar en el día a día, llevar ese indicador en las unidades del proceso? Si estás tomando una muestra cada dos horas, pues hay que graficar eso de cada dos horas. No hay que graficar por semana ni por turno. Hay que graficar cada dos horas. Si ese es el ciclo de medición de tu proceso para que te des cuenta si vas bien o tu mejora está funcionando o no está funcionando y si has logrado estabilizarla mejor. Este sería un caso en donde lo que es importante es ir hacia abajo. Pero el siguiente caso que les mostramos es que, pues a lo mejor en promedio no hay un mayor cambio, pero lo que sí hay un cambio es en la estabilidad y lo que sería en la variación del proceso. Como ustedes pueden ver, antes nace antes de la mejora con un proceso muy amplio en términos de variación o del tirador. El tirador del tiro al blanco está tirando para arriba y para abajo y vemos cómo conforme a las mejoras que vamos implantando, el proceso se hace mucho más consistente, se hace más predecible y la banda de variación es mucho menor. Esto también es una mejora y esto hace que los procesos sean cada vez más controlados y por lo tanto tengas más indicadores de control. Porque una de las razones del por qué tienes variación es porque hay muchas variables fuera de control. Cuando tú logras reducir la variación, quiere decir que has encontrado nuevas variables que hay que controlar y esas nuevas variables entran dentro de este tema de básicos de indicadores en el control de los procesos diarios. Es decir, ahora controlas más variables que antes. Por lo tanto, tienes más métricos que antes y seguramente tendrás más indicadores que antes, sobre todo basándonos en las definiciones que hemos dicho el día de este webinar. Entonces, pues decir qué es un indicador no es lo difícil. Lo puedes clasificar de diferentes maneras. Te hemos presentado en dos webinars, en la parte 2 y en la parte 3, siete formas en las que al menos podrías tú estar clasificando los indicadores. Pero lo importante de esto, y entrando ya a la conclusión de hoy, lo importante es que te hagas la pregunta ¿qué quieres saber? Esa es la pregunta más importante de los indicadores. No cuáles son mejores que otros, sino tú qué quieres saber. Y en base a lo que quieres saber, pues qué datos tienes que tomar. Y en base a los datos que tienes, qué gráfica vas a usar para poder sacarle el mayor jugo a la generación de información. Y esa información te debe ayudar a tomar mejores decisiones. Tú mides para hacer reportes o mides para realmente tomar decisiones. Esa es la diferencia del por qué es importante. No es complicado, no se necesita saber mucho de matemáticas, ni de hermética, ni nada de esto. Es simplemente tener una madurez en el manejo de indicadores basado, ¿está bien?, en poder contestar la pregunta ¿qué quiero saber? Y ¿qué es lo que necesito saber para tomar mejores decisiones? Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo que te suscribas, que además toques la campanita para que te enteres de los diferentes productos o contenidos que estamos subiendo periódicamente a nuestro canal de YouTube y a las diferentes redes en las que estamos. Te invitamos a que visites también nuestro link tree, nuestro código, para que veas todas las diferentes comunidades en las que participamos, porque además de videos, también tenemos artículos, blogs, vamos a empezar podcast y vamos a tener también contenidos más cortitos que webinars largos. Todo esto sin costo para ti, para que puedas estar unido con nosotros. Entonces tu suscripción para nosotros es muy importante. Y siempre que veas un video, haznos un like. Eso nos ayuda muchísimo. Haznos preguntas, comentarios. Estamos siempre atentos a lo que tú necesitas saber y conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!